...de octavo en Nartar, de que yo me fui al residuo de Wuhan. Ese me fui en el sábado cuando no tenía clase, chicos, mis lobitos. Y también me fui con mi primo Diego, no, gente 23, si no, no es lo que dije. Me fui con él. Y era muy lejos, muy lejos y me daba dolor de cabeza. Entonces, cuando por fin, cuando ya bajé, tenía ganas de ir al baño para hacer pipí. Entonces, fui al baño a hacer pipí. Y entonces... Y entonces, cuando llegamos, vimos muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y me divertí mucho. Y además, comí un helado de dos bolas. Y me gustó tanto, tanto, tanto. Me divertí. Vi más cosas, vi como cosas de momia. Y vi una escultura de castillo. Una escultura de castillo de arena. Me divertí tanto. Y tuve que pasármela bien. Y la pasé bien con mi primo. La pasé bien. Bueno, más o menos. Bueno, más o menos. Cuando llegamos a nuestra casa, y me fui a dormir. Me fui a dormir a mi casa. En mi cuarto. Pero luego, era domingo. Entonces, llegó. Entonces, mi papá me hizo panqueques. Que eran mis favoritos. Él lo hacía muy rico. Hacía rico. Divertido. Era. Mi papá era muy bueno. Era bueno. Mi papá siempre me traía algunas cosas. Pero algunas no. Era mi padre favorito. Y la pasé bien con él. Entonces. Entonces, un día. Entonces, un día me fui a visitar. Me fui. Entonces. Jugué mucho con mi mamá. Y con mi perrita Tim. Me divertí tanto. Y además. Si ustedes van a un día. Un día de. 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 Al castillo de Buján. Y verán que será increíble cuando vayan. Chicos. Les gustará mucho. No miento chicos. Si lo prueban. Hay cosas de helado. Pero aquí en Lima hace mucho frío. Pero. Mi papá se me dejó comer helado. Con mi primo. A mi primo le gusta. Mira. Le gusta el choco chip. Y a mi me gusta el. El de vainilla. El de vainilla. Me gusta mucho el de vainilla. Me gusta el de vainilla. Me gusta la vainilla. La vainilla es mi favorita. ¿Saben por qué? Es porque es dulce. Es dulce. Y eso es todo. La anécdota buena. Espero que les haya gustado el video. Y espero que dejen un super like. Y eso ha sido todo por hoy. Me despido. Bye mis lomitos. Adiós.